¿Cómo es? ¿Cómo es? Fue un beso, diría yo que hasta un tontito me lo dio como por aquí. Me bloqueé y le di un pico a Amari, le hice así. Desde el inicio de su relación muchos manifestaban admirar al actor colombiano Daniel Arenas por haber llegado a la vida de la bellísima modelo Daniela Álvarez pese a haber perdido una de sus piernas. Sin embargo ahora, Daniel y la presentadora Adamari López están en el centro de las críticas por haberse dado un beso como de telenovela en vivo y en directo, ocasionando lo que habría sido el fin de su relación. Daniel Arenas humilla a su esposa besando a Adamari López. La ex señorita Colombia no aguanta y termina con el actor. La ex señorita Colombia, presentadora y empresaria Daniela Álvarez, es una de las celebridades más queridas y admiradas por los colombianos no solo por su carrera profesional, sino también por su testimonio de vida. Yo tenía una exitosa carrera en el mundo del modelaje y la televisión, hasta que un problema de salud casi destruye todo lo que tanto trabajo me había costado. Hoy soy vivo ejemplo de cómo la adversidad no nos define. A la barranquillera tuvieron que amputarle una de sus piernas tras complicaciones en una cirugía, en donde su arteria aorta quedó bloqueada impidiendo que la sangre circulara hacia su pierna. Pese a esto Daniela supo renacer de su quebranto de salud, logrando alcanzar casi todos los logros que se ha propuesto en su nueva vida. Aunque Daniela y Daniela conversaban por redes desde hace varios años, fue después del triste suceso que se conocieron en persona, y sin importar su condición el actor se convirtió en su compañero de vida, a tal punto que muchos de sus seguidores le preguntan ¿y el anillo pa' cuándo? Bueno, oye, espérame cuando me casen para bajar mi matrimonio con Daniel, porque los dos nos tocó, los dos nos tocó, los dos nos tocó, los dos nos tocó. Y donde estaba Daniel, y donde estaba Daniel, y donde estaba Daniel. Pido a Daniel cómo baila bien. Pero primero me tienen que pedir matrimonio. Sin embargo, ahora la pareja tuvo que distanciarse por temas laborales. Daniel está radicado en Estados Unidos en donde viajó para desempeñar su faceta de presentador en un programa matutino. Mientras que Daniela continúa en Colombia trabajando en sus diferentes proyectos. Y no se pone celosa de que tú contestas, ¿cómo que tú eres el único hombre entre estas mujeres? Es una persona 100% segura de sí misma, de lo que tiene, de quién es, y es lo que más me enorgullece de ella. Pero lo que sin duda Daniela no esperaba, era que en su primer día de trabajo Daniel terminara besando a una de sus compañeras, la también actriz Adamari López. En una dinámica en donde estaban imitando un beso de los participantes de un reality chao, llamado La Casa de los Famosos. La aplica, explica. Pues todo menos con lengua. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El beso de los presentadores desató una fuerte polémica en redes sociales, pues para muchos fue tomado como una infidelidad y una falta de respeto hacia Daniela Álvarez. Polémica a la que Adamari reaccionó asegurando que solo fue un beso tontito. Mucha gente se quedó como escandalizada. Recordemos que para nosotros esto es un trabajo. No tiene ninguna otra cosa que no sea un poco recrear lo que ahí pasó. Y fue un beso, diría yo que hasta tontito me lo dio como por aquí. Tras las palabras de la puertorriqueña, se empezó a rumorear en las redes que el gesto de Daniela había afectado su relación con Daniela a tal punto de haber terminado, pues internautas se percataron que la pareja ya no se seguía en sus redes sociales. Tal vez fue por esto que el colombiano se vio en la obligación de hacer un video explicando la situación y pidiéndole disculpas a Daniela por el daño que le hizo. Afortunadamente para Daniela, al parecer Daniela lo perdonó, pues comprobamos que nuevamente se están siguiendo en sus redes sociales. Pero de seguro ahora Daniela lo pensará dos veces para hacer sus dinámicas de actuación. Me equivoqué, porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona. Así hubiera sido, como decimos en Colombia, un beso, un pico, perdón. Pero sí me disculpo con mi pareja, porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien. Entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano. Y creo que es importante decirlo, que somos humanos y nos podemos equivocar. Bueno amigos y amigas, eso era lo que les quería contar. Ahora después de ver esto díganme qué opinan. ¿Crees que Daniela le fue infiel a su novia con el beso o solo fue un juego? ¿Qué piensas de la reacción de Adamari? Nos vemos en el próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré de temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 mentirazo. Bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece que eso es una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡Mamá, mire! ¡No, Dios mío! ¡No, eso no es normal!